Y desde la élite en el Reino Unido nos vamos a quedar con el número uno mundial en ventas en grandes festivales y representante de Andalucía también malagueño por bandera ¿Hay gente de Málaga? Querido público quiero presentarles al maestro Colombo Zoom Colombo 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 Productor y DJ en Winter Festival, Mr. Colombo. Esa bulla general, ese ruido de público para Mr. Colombo, everybody. Señoras y señores, Mr. Colombo. Here we go. 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 Gracias por ver el video. 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 Check that body. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a tocar el cielo con las manos. ¡Goloto! Bueno, 8 de marzo ya, Día de la Mujer, va por vosotras chicas, ese dulce ruido de chicas, ¿dónde estáis? ¡Felicidades! Señoras, señores, este es mi tema. Llámalo X, llámalo Energía. ¡El Colombazo! ¡Colombo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!